Traigo tres frases de nuestro Presidente Ejecutivo, Ashok Kemuri. La primera es, sigamos haciendo bien las cosas en Guatemala. La segunda es, queremos seguir invirtiendo más en Guatemala. Y la tercera es, que se diviertan. Quiero decirles que Guatemala ha sido seleccionada a ser uno de los cinco únicos países que Córdoba ha confirmado donde va a continuar convirtiendo. La naturaleza de los premios que queremos dar son para convertir, son para que vayan con sus familias y esperamos que todos tengan mucha suerte y que de verdad se diviertan. Sin más que agregar, entonces pueden pasar a servirse de la cena. La primera es de tipo Busset, es por este lado, tienen que hacer un saldo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!